Te deseo que te vaya bien por la vida Te deseo de todo corazón que seas feliz cada día No tengas tanto miedo por mí La luna va a seguir ahí aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Te dejo el alma en libertad para que al fin puedas volar Te dejo una luz en el suelo por si decides regresar Te dejo un sitio en la ciudad en donde puedas recordar Te dejo una estrella en el cielo Que cumpla tus deseos Que cumpla tus deseos Tus nuevos deseos Ya no guardo el menor rencor Te lo juro Ya no tengo esas ganas de morirme junto a ti Aunque fue muy duro No tengas tanto miedo por mí La luna va a seguir ahí Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Te dejo el alma en libertad para que al fin puedas volar Te dejo una luz en el suelo por si decides regresar Te dejo un sitio en la ciudad en donde puedas recordar Te dejo una estrella en el cielo Que cumpla tus deseos Que cumpla tus deseos Tus nuevos deseos Tus nuevos deseos Te desnuda la pared Pero los huevos aún se ven Nuevas fotos Nuevas fotos Nuevos versos Nuevos versos Algún día colgaré Te dejo el alma en libertad para que al fin puedas volar Te dejo una luz en el suelo por si decides regresar Te dejo un sitio en la ciudad en donde puedas Que puedas recordar Te dejo una estrella en el cielo Que cumpla tus deseos Que cumpla tus deseos Que cumpla tus deseos Tus nuevos 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 deseos Gracias.